Bueno, resulta que llegó Shamil Álvarez y dijo, señores, se acabó su destéreo, ¿no? Aquí vamos con los que saben. Con los de Rolling Stone. ¿Qué tal es? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Gringo. Bienvenido, Shamil, un gusto. Como siempre, un placer estar aquí presente. Lo mismo, bien. Bien, con mucho material. Hoy sí hemos... Hoy dejamos el fútbol de lado, ¿no? Lo habíamos prometido ayer. Bien hecho, bien hecho. Pero sí vamos a comentar al final del segmento, Gringo, lo que usted anticipaba, de que se está complicando la federación con el tema de poder resolver lo que se avecina en Santa Cruz. Y también en Potosí, le cuento que hoy también hay algunas movilizaciones, ¿no? En Potosí se juega hoy un partido nacional en frente a Universitario de Sucre. Habrán algunos bloqueos en aquella ciudad. No sé cómo se estará resolviendo este tema. Vamos a averiguar durante la mañana. Pero los problemas en el fútbol, como siempre, están todos los días, ¿no? Claro. Recordemos, Potosí no tiene aeropuerto en este momento. No opera su aeropuerto. Y la dificultad es que si te vas a Sucre, tienes que hacer el Sucre-Potosí y está bloqueado. Si te vas por tierra, ¿con quién juega nacional? Nacional con Universitario de Sucre. Justo con Universitario de Sucre que se traslada vía terrestre. No hay forma. Así es. Están bloqueando San Antonio. Así es. Que es justamente donde está el puesto de ingreso, diríamos, el peaje, por decirlo de una manera, para ingresar a la ciudad de Potosí. Complicado. Bueno, se avecinan días difíciles para el fútbol, pero vamos a hablar de otra cosa. Sí, hoy vamos a hablar del campeonato clasificatorio de voleibol. ¿Se acuerda que la semana pasada, según Sudamericano, con una expectativa espectacular y gran asistencia de público al Julio Borelli y Viterito, ahora se está jugando un torneo realizado por la Federación Boliviana de Voleibol. Es un campeonato clasificatorio. Esto es, para que entienda la gente gringo, esto es como la Copa Simón Bolívar. Correcto. Equipos que están intentando llegar a la primera. Correcto. Y se está realizando este torneo donde participan un equipo de Santa Cruz, Potosí, Chukisaca. ¿Cómo se llaman los equipos? ¿Tienen los nombres? Sí. Este, por ejemplo, es el partido entre Dínamo de Chukisaca frente a Nimbles de Cochabamba. Este partido lo ganó por 3 a 1 Dínamo, que es uno de los clubes más representativos de Chukisaca, 3 a 1 la victoria. En horas previas, a las 2 de la tarde, había comenzado otro compromiso entre Humacas de Santa Cruz, que venció a Lupita de Potosí por 3 sets a 2. Lupita es un nombre tradicional del voleibol, ¿no? El voleibol en Potosí. Como lo es el equipo Dínamo, ¿no? De Sucre. Exacto. Son equipos tradicionales. Que ahora están jugando en la segunda, diríamos, ¿no? Quieren volver a la liga. Te cuento que en Sucre, por ejemplo, había un gran inconveniente con Dínamo, porque la dirigencia, el presidente de la asociación departamental tenía una intención de hacer desaparecer al equipo por problemas, porque habían exigido transparencia en su gestión, exigieron de que los equipos que representan tengan las mismas opciones todos. Y bueno, usted sabe, gringo, cómo es la dirigencia. Si la dirigencia del fútbol tiene tantas complicaciones, imagínese la dirigencia de otras disciplinas que son más descuidadas, que no tienen tanta cobertura, que no se les cuestiona. Entonces, ahí, a veces, estos manejos discrecionales son superiores a los del fútbol. De acuerdo. Hablando del rectángulo una vez más, ¿hay partidos hoy? ¿Cómo sigue la fecha? Sí. A ver, los resultados de ayer, le vuelvo a reiterar, gringo. Humacas, que venció a Lupita por 3 a 2. En el segundo partido, Dínamo de Chukisaca superó a Nimbles de Cochabamba por 3 a 1. Y en horas de la noche, a partir de las 10 de la noche, jugó Olympic frente a 10 de febrero. ¿Por qué digo 10 de la noche? Es que los dos primeros partidos, uno se extendió hasta el quinto set, 3 a 2. El otro fue 4 sets de 3 a 1, la victoria de Dínamo. Y luego Olympic, que consiguió su segunda victoria. Olympic de Cochabamba, ¿no? No, de La Paz, es de La Paz. Ah, Olympic de La Paz. Olympic de La Paz venció, sin complicaciones, a 10 de febrero de Oruro, por la cuenta de 3 sets a 0. Esas son las imágenes. Olympic de Bolí, yo me acuerdo, era siempre Cochabamba, ¿no? Había oído Olympic de La Paz. Claro, por supuesto, aquí había un club de fútbol, Olympic, no sé si tú tienes la referencia. No, no lo recuerdo. Que era de la zona de San Pedro, ¿no? ¿Tú conociste la Plaza de Toros? No, no, no. En San Pedro, había una Plaza de Toros, que era justamente la Plaza de Toros Olympic, así se llamaba. Y estaba enclavada en la zona de San Pedro, y de allí justamente salió el equipo, ¿no? Recuerdo, Paco Palazuelos era la figura, ¿no? Así como, qué sé yo, por decirte, en Bolívar recordarán, qué sé yo, a Carlos Borja, ¿no es cierto? Los Tigres recordarán a Altano Fontana, o quizás, no sé, algún otro jugador así destacadísimo. Bueno, el caso del Olympic de San Pedro era Paco Palazuelos, ¿sí? Así se llamaba, un jugadorazo, ¿sí? Y los Palazuelos eran los dueños de la Plaza de Toros. Pues, había corridas de toros aquí, Samir, aunque tú no creas. Sí, yo iba a corridas de toros en Callapa. Claro, obviamente, en las fiestas populares, ¿no? Claro, como vivía en Villa Armonía, pasábamos Cupini y a Callapa ahí se daban las... Pero ahí es corrida de gente, ¿no? También, ¿no? Cuando no se controlaba mucho. Bien, vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, las chicas, las declaraciones de las jugadoras de Olympic, que, claro, consiguieron una victoria interesante frente a 10 de febrero. Esto es lo que dijeron después de la victoria por 13 a 0. A ver, la modalidad es en este campeonato clasificatorio, todos contra todos, es una fase única y asciende el campeón para poder jugar el campeonato de la Liga Superior en el mes de diciembre. ¿Dónde será ese torneo? El torneo de las damas femeninas va a ser acá en La Paz. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, hay cinco clubes que están en la Liga y entonces se va a completar a seis clubes con el campeón de este campeonato clasificatorio. Le invitamos al público amante del voleibol acá en La Paz para que venga a ver el torneo clasificatorio en la Liga Superior. Son excelentes partidos, vengan a apoyar a los equipos de su preferencia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bien, ahí estaba entonces el delegado. Qué buena, disculpame. Directo a la Liga Superior que se va a jugar en diciembre, Juan. La buena noticia es que también se va a jugar acá en la Ciudad de La Paz. Entonces, vamos a estar expectantes porque ese torneo también va a concitar la atención de propios y extraños. Vamos a tratar de... Qué buena, espérame. Bien, ahí está, ayer estábamos haciendo la transmisión en el programa de la noche que tenemos de 22 horas a 00 horas. Ahí lo escuchábamos también a Marco Sarabia, quien nos acompaña en el programa amateur, así que estaremos toda la semana haciendo la cobertura. Lo escuchábamos al delegado... Exactamente. ...de la Federación Boliviana de Vólibol, quien nos indicaba que este es un campeonato de formato todos contra todos. El que mayor puntaje acumule al final de todas las jornadas, pues estará clasificando a la primera división del vólibol, que se va a disputar el mes de diciembre. Excelente. Ahora sí tenemos a las jugadoras. Ahora sí, estaban un poco extrañas las jugadoras, ¿no? Sí. Bien, vamos con las jugadoras, lo que dijeron después del partido. Bueno, realmente es un equipo súper lindo. Como se puede ver, todas somos unidas. O sea, somos una familia más, pero aquí tenemos... Bueno, sí, de la mano de Dios, obviamente, y esperemos que sea favorable para nosotras, pero siempre es merecer al otro equipo. ¿Quién dedica a la territoria, Nicole? Siempre a mis papás, que han estado apoyándome desde siempre. Y obviamente a mis personas queridas, ya que me están viendo igual desde Cochabamba. Sí, bastante complicado, la verdad, pero entramos con ganas, con garra, con humildad, como equipo, y yo pienso que somos un buen papel y estamos felices también. No podemos bajar los ánimos por una derrota. Claro, hay chances. Vamos a seguir preparándonos con entrenamientos, no importa la derrota. Yo siempre digo, se gana o se gana experiencia. No, soy un refuerzo. Vengo del Departamento de Cotací, de Tupiza. Bien, ahí está entonces, en el Coliseo Cerrado. Sí, 15 bolivianos en la entrada, gringo. Buenísimo. Así que pedir a la gente que apoye, ¿no? Cómo no, cómo no. Hoy continúa entonces la fecha. Hoy continúa la jornada. ¿Dijiste las? Desde las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí, a ver, aquí tenemos el fixture. Dinamo de Chukisaca va a enfrentar a 10 de febrero de Oruro. Ya. Esto a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, Nimbles de Cochabamba frente a Lupita de Potosí. Y a las 8 de la noche, Humacas de Santa Cruz enfrenta a Olimpíc de La Paz. Esos tres partidos. Son esos seis equipos los que disputan el torneo. Seis equipos que están tratando de lograr el objetivo que es volver a la primera división. Buenísimo. Bien. Bien, dejamos el boli. Vamos a hablar de las artes marciales mixtas, en sus orígenes conocido como el baletodo o el baletudo, como le decían los brasileños. Porque te cuento, gringo, que un boliviano salió campeón en un campeonato que se llevó a cabo en Argentina. Estamos hablando del boliviano José Daniel Chicho Medina. Se coronó campeón por knockout y obtuvo el cinturón de la categoría semipesado en el evento profesional de artes marciales mixtas. Samurai Fight House, que se celebró este fin de semana en Mar de Plata, Argentina. ¿Cuál es el boliviano? El que ya está en el clinch, enseguida lo va a tumbar. Está con ese afán de bajar hacia las extremidades inferiores y poder derribarlo. Bueno, ya lo está consiguiendo. Ahí lo va a voltear para tratar de... Ahí. Listo. Esta es la posición más ventajosa, porque ya venció a la guardia, está encima de él y tiene todo a su favor. Todo a su favor, porque la cadera está por encima de la cadera del oponente. Entonces, aquí ya solamente se espera la finalización a golpes o a través de alguna llave. Es interesante la CMMA. Uy, uy, uy. Ahí ya está comenzando a trabajar. Trabajar. Por no decir otra cosa, para darle un... Claro. Bueno, ahí vemos que ya es muy difícil defenderse de esta posición, ¿no? No, totalmente. No se puede. A menos de que el que está debajo del oponente pueda explotar, sacárselo de encima y liberarse. Ahí paro. Ahí paro. Ahí está el knockout. Y se llevó la victoria. Tiene 31 años. Venció al argentino Duro Benítez, que no fue tan duro en esta oportunidad. La victoria fue dada en la categoría 93 kilogramos. Y es un peleador cruceño que ya tuvo la oportunidad de, por ejemplo, vencer en otras latitudes. Entonces, compitió también en Brasil, donde obtuvo victorias. Así que tuvo esta gran oportunidad de llevarse y coronarse campeón en la categoría semi-pesados 93 kilogramos. Qué bien. Buenísimo. Chicho Medina. ¿Cómo era? Chicho Medina. Chicho Medina. Un abrazo para él. Daniel Chicho Medina. Ahí está. Ahí está. Esto es... ¿Cómo se llama la sigla? ¿Cuál es? W-M-A. No, M-M-A. M-M-A. En inglés es Mixed Martial Arts, que sería Artes Marciales Mixed. Ya, correcto. Ahí está. Bueno. Esta es una promotora gringo, para complementar la información, de un estadounidense que va por distintos países organizando este tipo de competencias con peleadores de todo el continente. Y también tiene contacto directo con la UFC, que es el máximo promotor de las Artes Marciales Mixtas. Y dice que ya ha tenido la oportunidad de promover luchadores latinoamericanos a la UFC. Correcto. Que es conocidos por todos los amantes de este deporte. Bueno, Brasil en eso tiene una ventaja enorme, ¿no? Sí, sí. Un tremendo. Claro, los brasileños fueron los pioneros, ¿no? La familia Greicy fueron los que comenzaron todo este movimiento de las Artes Marciales. Mi ídolo era el Anderson Silva. André, claro. Ya retirado. Ese sí que pegaba. Sí, ya retirado. Hasta que un día le rompieron la canilla y se acabó el... En su mejor momento, ¿ah? En su mejor momento se partió, tuvo esa lesión. Esa lesión terrible, sí. Sí, terrible. Bueno. Hay buenos luchadores. Este hombre está en un buen momento de su carrera. ¿32 años dijiste? 31 años. 31 años. 31 años. Tiene todavía un buen rato para seguir combatiendo. Vamos a estar siguiéndole los pasos, ¿no? Vamos a estar atentos a ver cuáles son sus próximos combates. Ha ganado este, ¿no es cierto? Que no ha sido fácil. Sí. Ahí está. Bien. Buena noticia, Che. Sí, muy buena noticia. Está bueno. Bien. Ahora, ahí está como le levantan la mano para festejar su campeonato. Bien, gringo, vamos a hablar de lo que usted estaba comentando, de nuestro paso por los Juegos Sudamericanos y la cosecha de medallas. Solamente alcanzamos a 8, 2 de plata, 6 de bronce. Pero cabe recalcar algo, ¿no? Es cierto que en esta oportunidad, gringo, llevamos más de 200 atletas. 298. Sí. Casi 300, ¿no? Sí. Casi 300. A diferencia de los Juegos Sudamericanos que se hicieron en Cochabamba, el contexto era diferente. Se hizo un gran trabajo en la parte de infraestructura por parte del Estado. Se trabajó de manera mancomunada con las federaciones y el Ministerio de Deportes, que en ese entonces estaba vigente. Y claro, se lograron, por ejemplo, 34 medallas en total. Varias de oro. Varias de oro. Ocho, si no me falla la memoria. Varias, pero claro, hubo un trabajo previo, ¿no? Es que esto siempre tiene que ver a la hora de alcanzar metas, la planificación y los proyectos que, claro, algunos dirán, pero en Bolivia no hay proyectos. Pero al menos en esa oportunidad se trabajó con las autoridades. Los dirigentes de las distintas federaciones también pusieron de su parte para tratar de hacer una buena presentación. El 2018, en los Juegos Sudamericanos de Chile, se logró un poco más de medallas con una menor cantidad de participantes. Creo que alcanzamos los 150. Enseguida le doy el dato preciso. Y se logró una mejor cosecha de medallas. Pero yo creo, y estoy seguro de esto, que mucho tuvo que ver la pandemia, gringo. Mucho tuvo que ver la pandemia. Para que las distintas asociaciones y federaciones, sabemos que no cuentan con recursos, sabemos que el trabajo direccional es pobre. Y de paso, la pandemia prácticamente nos liquidó, ¿no? Yo creo que, no quiero justificar a nadie, pero sí tuvo su impacto, gringo. Sí tuvo su impacto. Vamos a revisar lo que son las medallas. Este es el medallero gringo. Ahí está lo que usted decía, decimosegundo de 14 países. Solamente uno no pudo cosechar ninguna presea. Quedamos sultos. Décimo segundos. Ahí está ninguna de oro, ninguna medalla de oro. Dos preseas de plata, seis de bronce. En total, ocho. Por debajo de Aruba, por ejemplo, que tuvo tres de oro, seis de plata, ninguna de bronce. Y fuimos superados también por Panamá. ¿Sería consuelo de tontos decir, gringo, que estamos por encima de Guyana y Curacao? No, para nada, ¿no? No, para nada, para nada. Para nada, ahí está. Son países que tradicionalmente no han destacado, no han brillado, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero nos ha superado Aruba, por ejemplo, ¿no? Que es también un país que tampoco tiene una gran cosa. Pero fíjate, tres medallas de oro ha hecho Aruba, ¿sí? Tres medallas de oro, tres de plata. Bien. ¿Los ganadores? Sí. A ver, en las de plata fueron en el tenis, en dobles, hicimos dobles varones, a través de Boris Enrique Arias, Federico Ceballos también, los dos consiguieron en dobles, no pudimos ante Brasil, en la final se perdió. Y en dobles mixtos, Federico Ceballos junto a Noelia Ceballos. Los hermanos Ceballos. Los hermanos Ceballos que cayeron ante Paraguay. Las de bronce más, podemos revisar, señor director. Pero un detallito, fíjate, un detallito, ¿no? ¿De dónde vienen las medallas de plata? ¿Sí? Vienen de competencias donde el esfuerzo es familiar. Claro. Es familiar. Es un buen punto eso. Yo a mi hijito lo mandé a practicar desde chiquito, tenía condiciones y ahora la descoce. Hugo Deling. Lo que tú quieras. Los hermanos Ceballos, tres cuartos de lo mismo. Esto no es producto de una escuela, de una estructura. En absoluto. Para nada. Son esfuerzos familiares que se hacen, ¿no es cierto? De la familia que los banca los changos cuando tienen condiciones. Y bueno, los changos obviamente responden y les va bien, ¿no es cierto? Éxito es. Entonces, estas dos medallas, no creo que sea correcto o se ajuste a la realidad, decir, son producto de las políticas. Para nada. Nada que ver. Esto es producto, reitero, del esfuerzo de una familia o de dos familias, ¿no es cierto? Que apostaron por los changos y les fue muy bien. El tenis es un deporte caro, gringo, ¿no? Lo sabemos todos. No sé. Es un deporte. Para poder practicar en algún lugar que reúna las condiciones necesitas comprar cierta membresía. Tiene también. O sea, necesitas tener cierta capacidad, ¿no? Sí, es probable, pero no sé, no sé. Mira, yo he hablado esto, he discutido varias veces. Muchas veces se parte de un prejuicio en ese tema, ¿no? Se considera que el tenis es un deporte de los ricos, etcétera. No sé de los ricos, pero sí se necesita cierto recurso para poder... Sí, es probable, es probable. Pero bueno, en fin. Bien, las medallas de bronce, gringo, que las comenzamos a revisar. En el atletismo tuvimos la oportunidad a través de Héctor Garibay, en la prueba de los 10 mil metros, medalla de bronce. También en el atletismo con el maratón femenino, con Ellen Díaz, Baltasar Medina. Y después tuvimos, claro, en el boxeo, que fueron las primeras medallas que cosechamos en el evento, con Aida Santalla. Santalla. A Santalla, perdón. Sí, correcto. En los 51 está Jordi Hinojosa, que también se logró una medalla en los 51 kilogramos. Y en los 66 tuvimos a María Eugenia Ortega Figueroa. Bien, hagamos una brevísima reflexión. El tema de los dos atletas, ¿no? Ellos entiendo que son parte de esta estructura que se ha conformado, ¿no es cierto? No sé si es en Oruro o si es en otros lugares del país, donde se ha empezado a formar a los atletas de manera precoz, ¿no es cierto? De muy jóvenes, etcétera. De ahí han venido Vasco, Entiendo, ¿no? Estos otros atletas que se han destacado, ¿sí? Vidal. Vidal, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí viene la explicación, ¿no es cierto? Esto del atletismo, ¿sí? Creo yo. En el tema del boxeo, ¿qué me cuentas del boxeo? El boxeo ha sido una disciplina que nos ha sorprendido a todos. Nos ha dejado con la boca abierta. Y además femenino, Shamir. Sí, sí. Femenino. Yo, honestamente, te digo, no tenía ninguna referencia de que en Bolivia había boxeo femenino. Sí, sí, sí. Ninguna. Ninguna. Y fíjate, regalaron dos de las seis medallas de bronce, ¿no? Y bueno, la última fue del fútbol de salón femenino. Femenino, que logró la medalla de bronce. Después de vencer a Chile, vencimos a Chile. Eso es un dato siempre interesante de nombrar. Eso tiene otro sabor. Sí, así que tuvimos la medalla de bronce. Esas son las seis que se cosechó en estos Juegos Sudamericanos en Asunción 2022. Claro, después de esto, se tendrá que seguir conversando con los dirigentes para saber qué es lo que sucede. Como siempre, no va a faltar el momento donde tengamos algunos deportistas que salgan a pedir colaboración, como ha sido durante todo el año gringo, por falta de condiciones, que les puedan dar pasajes para que puedan competir. Y todo lo que demuestra de que tenemos muchos problemas a la hora de generar condiciones por parte de nuestros directivos y también las autoridades que a veces no se ponen la mano del corazón. Es un tema. Mira, aquí me mandaron un mensajito. Me dicen que en los centros mineros, ¿no? En los centros mineros habían canchas de tenis. Los mineros jugaban tenis. Yo me acuerdo aquí una cancha que había por el ferroviario, por el, no me acuerdo si era el kilómetro siete o el kilómetro tres. Había una cancha también allá. En Purapura también había una, una cancha, unas canchas de tenis que creo eran también de la empresa de ferrocarril. En la avenida del Poeta, dice que originalmente en la avenida del Poeta, antes de que sea la avenida del Poeta, habían canchas de tenis, ¿no? En el lugar. En fin. Sí, sí, sí. Bueno, es un tema. Pero el atletismo yo creo que está ahí. Ojalá que nos dé. Recordemos que estábamos hablando mucho de Ninavia, pero Ninavia que también está, ni bien participó en Brasil, perdón, se fue. Claro, eso tampoco es, creo, lo aconsejable, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitan tiempo para prepararse. Por un tema de recuperar el cuerpo, etcétera, ¿no? Tampoco es así. Entonces, hay que comprender también esa situación. Seguro. Bien, gringo. Oye, lindo, lindo. Hemos hablado de muchas cosas. No hemos hablado de fútbol y hemos sobrevivido. Seguimos aquí, fíjate. No, sí, siempre hay que hablar, siempre hay que hablar, gringo. Vamos a estar también mañana con más información. Lo recordamos, la gente que vaya al vóleybol, que aproveche de que se están jugando estos partidos y mañana también estaremos con más novedades. Seguro que sí, va a ser un placer, como siempre, reencontrarte, Shamir, que tengas un lindo día. Igualmente. Te vemos al mediodía con el amateur. Con el amateur. Exactamente. Después estamos a partir de las 13 con 30 con Juan. ¿Qué relatamos hoy? Hoy día vamos a hacer always, a las 3 de la tarde, juega con Royal Party. Claro, eso me gusta. Después, en la noche, estaremos con Bolívar Díaz Strong, que todavía está por verse. Shamir, son unas fieras. Bueno, Shamir, gracias. Te veo. Igualmente, ha sido un placer, Ringo. Muchísimas gracias. Shamir Álvarez pasó por nuestra primera edición. Nos llama nuestra compañera.